Y resulta que Silvia Rosa, nuestra invitada del día de hoy, ella es sobreviviente de ataque con químicos. Es una mujer de montería que nos acompaña ahora. Silvia, qué rico que haya venido, madrugó con la calle La Mandamás. Bienvenida aquí a Que Madrugón. Acércate un poquito para escucharte mejor. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, decimos que usted es una sobreviviente de ataque con químicos. Exactamente, ¿cómo la atacaron? Bueno, ya hace nueve años, llegó una persona desconocida, fue un hombre, a la casa, tocó la puerta y pues yo abrí y me lanzó el ácido. Pero, ¿cómo así? ¿Usted estaba en su casa y tocaron como cuando llega cualquier persona a la casa y de una la atacaron? Ah, sí, sí señora. O sea, yo estaba en mi casa, eran las siete de la noche. Cuando llegó esa persona, pues yo alcancé a ver, porque fue un hombre. Sí, lo alcancé a ver, pero no, totalmente no lo conocí. O sea, ¿la atacó y se hizo una investigación? ¿Se encontró qué fue lo que pasó? ¿Por qué la atacó a usted? Pues hasta el momento no se sabe nada. No sé por qué lo hizo, ni quién lo mandó a hacer, porque la verdad no hubo ninguna investigación, no hubo nada. ¿Por qué no hubo investigación? ¿Usted no puso una denuncia porque no tenía el nombre ni nada? Claro que sí, cuando recién quemada, que me llevaron al hospital, llegó la fiscalía y todo, pues yo puse el denuncio y todo, y dije todo lo que había pasado, pero como no hay testigo, no hay pruebas, no hay nada, todo quedó en archivo. Eso fue hace nueve años, ¿y usted sospecha de alguien o no? Pues yo sospechaba de un hombre. ¿Expareja o algo así? No, 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 él totalmente era una persona desconocida para mí, porque igual yo trabajaba en una heladería y él llegaba casi todos los días como que a pretenderme y eso, y pues como yo no lo aceptaba, una vez me mandó unos mensajes de amenaza y eso, pero yo nunca le presté atención. Ay, qué tal. Bueno, Rocío, su vida, Silvia, perdón, tu vida cambió muchísimo desde ese momento, hace nueve años decías que trabajabas en una heladería. ¿Qué pasó después del ataque? ¿Qué vino después? ¿Cuánto tiempo estuviste en la clínica? Vemos las personas que están a esta hora conectadas con TNT, se dan cuenta que en el rostro hubo afectaciones. ¿Qué parte de tu cuerpo se quemó con esos químicos? Bueno, la parte fue rostro, cuello y brazo. Fue todo lo que, o sea, fue un tercer grado, fue muy, o sea, lo más difícil para mí fue lo de la visión. Duré dos meses y medio hospitalizada, 15 días hospitalización en casa, porque pues yo tuve una crisis y me iba a lanzar por un tercer piso del hospital, pero bueno, no lo logré y gracias a Dios le pido perdón a Dios porque eso no se debe hacer y aquí estoy. Es que tú pensaste que tu vida se había acabado. Fue algo doloroso no estar en la casa sin buscar eso. Yo te puedo llegar a entender de alguna manera. Ahora, hace unos meses, te llaman de una productora, no tenías ni idea del artista, te llaman y te dicen quiero que participes de un video. ¿Cuándo recibiste esta llamada, qué se te pasó por la cabeza? Pues no, a mí cuando me llamaron, pues yo me imaginaba, me imaginaba de todo, o sea, qué cantante, quién, o sea, porque nunca me imaginé que podía ser Maluma, nunca se me pasó por la mente de que podía ser él. Cuando me llamaron a hacerme esa propuesta de que participara en un videoclip. Bueno. Bueno.